¿Puedo estar contigo? No, estoy ocupado. Es que no me siento bien. ¿Podemos jugar algo? No, no tengo tiempo. ¡Sal de mi cuarto! Ok. ¿Hermano? Llevas una hora en el baño. ¡Abre la puerta! ¡Voy a entrar! Hijo, tu papá y yo te tenemos que decir la verdad. ¿Qué pasó? Eres adoptado. ¿Qué? Entonces ustedes no son mis padres. Obvio que no, tonto. ¿Y justo me lo tenían que decir en mi cumpleaños? ¿Al menos saben dónde están mis padres biológicos? Ellos, ellos se fueron del país. No, ellos, ellos murieron. Felices 18, hijo. No te olvides taparte tu cicatriz. Bro, hoy se cumplen 18 años del hijo desaparecido de la reina. ¿Cumple el mismo día que yo? Sí, y la reina lo sigue buscando. Noticia de último momento. La reina dará un comunicado. Hoy se cumplen 18 años del secuestro de mi hijo. Esto no lo dije antes, pero... Él tiene una cicatriz en la frente. ¿Qué? Hijo, vuelve. Entonces la reina es... ¿Por qué soy antisocial? Emm... Oye, bro. ¿Viste los melones de esa chica? Mmm, sí. Con esa ropa que lleva. Seguro es fácil. ¿Por qué? ¿Por qué la etiquetas? No es para tanto. Ah, no entiendes el humor. ¿Humor? Mejor me voy. En casa. ¿Hola? Bro, ¿irás a la fiesta? ¿Fiesta? Pero si estamos en medio de una pandemia. Eso no importa. Nosotros somos jóvenes. Millones de muertes por el virus. Lo siento. Ya tengo planes. Sería irresponsable salir. Además, no la pasaría tan bien. En mi casa me siento más cómodo. Entonces, ¿por qué eres antisocial? No es que sea antisocial, sino que será diferenciar entre lo que está bien y lo que está mal. Además, prefiere estar solo que mal acompañado. Año 2019. ¿Saber cómo será el 2020 o dejar que te sorprenda? No sería emocionante saberlo todo. Dejar que te sorprenda. Enero 2020. Hijo, ¿oíste lo de Australia? No. Ve tu celular. Los daños por los incendios forestales en Australia son incalculables. Prepárense para la Tercera Guerra Mundial. Marzo 2020. Papá, ya llegué del colegio. Hijo, tómese barbijo. ¿Barbijo? ¿Por qué? Estamos en cuarentena indefinida por el coronavirus. ¿Corona qué? Úsalo, hijo. No irás al colegio hasta nuevo, viso. Eso es genial. Mes después. ¿Cómo te extraño, mejor amiga? Yo igual, Fabri. Estos meses han sido duros. Si solo hubiera escogido la otra opción. ¿Escoger qué? Espera. ¿Saber cómo será el 2021 o dejar que te sorprenda? ¿Saber cómo será? ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Tenemos que... Contarle la verdad o quedarse callado. Hijo, come esta manzana. Comer manzana envenenada o botar manzana envenenada. Votar. Primero tengo que ir al baño. Me estoy cagando. Abriendo la manzana. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Mi mamá me quería envenenar? ¡Hijo! ¿Mamá? Esa no soy yo. Es una impostora. No hagas nada de lo que te dice. Fabricio, sal del baño. Ya es hora de dormir. ¿Me tengo que ir a dormir a las 7 de la noche? Desde ahora, sí. Más tarde... ¿Por qué no estás dormido? Tú no eres mi mamá. ¿Qué? Hijo, ¿estás bien? Mamá... Tenemos que ir por tu padre. Lo tienen secuestrado. ¿Qué? Decisión final. Ir por tu papá o dejarlo morir. Hola, hermosa. ¿Quieres bailar? No puedo. Tengo novio. ¿Dónde está tu novio? No lo veo. Ella dijo no. ¿Quién eres tú? Su novio. ¿Y qué me vas a hacer? ¿Golpearme? Bro, ese es el jefe de la mafia. ¡Corre! Así... Te pones... Sí... Ayuda, me están persiguiendo. ¿Quién te está persiguiendo? Mi ex. Está loco. Tranquila. Eso ya no será un problema. Chicos, ya saben qué hacer. Entendido, señor. ¡Suélteme! ¡Yo no hice nada! ¿Qué? Por cierto, ¿cuál es tu nombre? Si quieren saber si me he bañado o no me he bañado. Ando feliz y cochino. Enamorado de la vida. Hola, hermanita. Hola. ¿Por qué estás llorando? Por un chico. ¿Cuál chico? Mi novio. Me fue infiel. Voy a hablar con él. ¿Por qué? Rompió una promesa. ¡Papás! ¡Mira lo que les dibujé! Mira, hijo. Este es tu hermano. Serán mejores amigos. ¿Quién es el bebé de la casa? ¿Quién? ¿Qué le hiciste a tu hermano? Estábamos jugando y se cayó. ¡Eres un imbécil! ¡Estás castigado! No fue queriendo. Años después. Niños, escríbanle a Papá Noel lo que quieren para Navidad. Recuerden que si se portaron mal, no les traerá lo que pidieron. Quiero un auto a control remoto. El día de Navidad. ¡Guau! ¡Un auto a control remoto! ¿Y mi regalo? Aquí tienes, hijo. Yo no pedí esto. ¡No te portaste bien! Edad 16. Oye, mamá. Creo que me gusta actuar. ¿Dijiste algo, hijo? Nada. Días después. Papás, mañana es mi obra de teatro. ¿Van a ir a verme? No podemos, hijo. Estaremos con tu hermano. Si mis papás no van a ir. ¿Para qué lo hago? Decisión importante. Seguir actuando en la obra o renunciar a la obra. Escoge la emoción del día. ¿Feliz o enojado? Es mi cumpleaños. Feliz. En el colegio. Hola. Oye, bro. Vi a tu novia coqueteando al chico nuevo. Eso no puede ser posible. Vi a su novia besándose con el chico nuevo. Sí. Está jugando con él. ¡Feliz cumpleaños, amor! Gracias. No me vuelas a hablar nunca más. ¿Qué? ¿Por qué? Sé lo que hiciste. ¿Y por qué estás feliz? No tengo otra opción. En casa. Historia de tu ex. Ya me cambió. ¿Qué pasó? Mi novia me fue infiel. Te dije que no era buena chica. ¿Quieres salir hoy? Mensaje de tu ex. Necesito verte. Perdón. Salir con tu mejor amiga o salir con tu exnovia. Hijo, ya va a empezar la purga. ¿Quieres salir? Pero no es peligroso. ¿Vienes o no? Ok. Toma, con esto te protegerás. En la noche. Que Dios les acompañe a todos. Ya empezó la purga. ¿Mamá? Mamá, ¿dónde estás? Horas después. ¿Dónde estoy? En tu peor pesadilla. Hijo. Di tus últimas palabras. Vete al carajo. Hay que volver a casa. En casa. Te haré algo de comer. Despídete. ¿Aló? Hijo, esa no soy yo. ¿Qué? No comas nada de lo que te dé. Aquí está, hijo. Come. Decisión importante. Botar la manzana o comer la manzana. ¡Sorpresa! Vas a ser papá. ¿Papá? Mira la prueba. Salió positivo. ¿Hola? Oye, bro. Verónica está embarazada. ¿Qué? ¿Te harás cargo? Obvio que sí. Ella dice que son míos. ¿Seguro que son tuyos? En casa. ¿Ya les dijiste a tus papás? ¿Decirnos qué? Felicidades. Serán abuelos. ¿Qué? Qué bien. Nueve meses después. Amor, ¿hiciste caer el agua? No, tonto. Rompí mi bolsa. Llevamos al hospital. En el hospital. Aquí tiene a su hijo. No, este no es mi hijo. ¿Usted es Fabricio Blacut? Sí. Este es el hijo de su esposa Verónica. Puedo explicarlo. Decisión importante. Escucharla o dejarla. Es decir en situación Kollak, ustedes ha hecho el símbolo. ¿No? No, así es su hijo.